Aquí nos encontramos en UBS, en el cocierto del Marito Chacal Ya casi llegué a su hora a la rima a compartir la música con ella Aquí tengo el Marito Keith Brown Este es hombre de los consejos hace muchos años y hace mucho tiempo Nosotros nos veíamos y bueno, gracias a Dios nos volvemos a encontrar Pero en las redes sociales siempre estamos conectados Pero no sé si no le despiendes Siempre, siempre, siempre La palabra Yo soy amigo personal de Hacer Lago Y lo conozco, te dan daño Se le buscan una banqueta Keith Brown's in the house, ya tu sabes papi El primero que estás obrando, así encaña a las producciones El primero Y el tato se encaña a medio hacer El pasa para el agua, te voy a hacer tres Yo no le doy eso en Cuba No tenía, no tenía, no tenía, pero no me importa Si no hay, no hay Y el agua, te voy a hacer, te voy a llevar Bueno, detrás de las cámaras Está machete Un admirador de Keith Brown Te hay una cosa, oye Lo que tiene de tamaño lo tiene de respeto Y no es lo mismo hacer fama Fama O chisme que hace fama Eh